Yo respondo a la identidad de Osvaldo García de la Cerda. Soy profe de reingeniería humana para la acción y tengo un proyecto de investigación asociado a la gestión en activa, en que la idea es el diseño de un observador y del actor que somos como seres humanos, en la interacción con el otro y en las redes que construimos organizacionalmente. La idea es colocar el cuerpecito en estos espacios, aprender de ello con sentido común. Tengo otras presentaciones. Bueno, soy casado con la soledad, tengo tres hijos, soy profesor titular, tengo una madre 96, tengo al Robert Steeve a aquel lado, que se está metiendo en un forro considerable de hacer la tesis conmigo, asociado a lo que es un cantante callejero, la autoproducción o la autopoiesis del ser humano en las calles y en las micro como constructor de actividad humana. ¿Qué más puedo decir? ¿Con qué cleje llega, Osvaldo? El cleje smooth, de donde sale este espacio plagiado, llamado el animómetro, que espero que ganen plata para mandarles una, yo se la tengo prometida, digamos, porque tengo una contabilidad emocional con Cristian. está según, en este consenso está alrededor de un 96, pero estamos un poquito apurados porque el número de actividades que hay hoy día, que son considerables, pues partimos a la India, y entonces tengo que dejar varias cosas andando, y este espacio estaba comprometido anteriormente, así que encantado de estar con ustedes y interactuar respecto a todas las preguntas, y ojalá las preguntas más provocadoras que tengan. Me encantaría, por favor. Gracias, Osvaldo. ¿En qué porcentaje de ánimo está ahora? 96. 96 después de ver a la Sandy. Perfecto, ¿y la palabra? ¿A qué se va a viajar usted, profesor, a la India? Ah, por qué, tío. ¿Cómo? ¿Qué, qué? Ah, perdón, ¿puedes repetir? Ah, Cristian. Por la palabra, ¿qué se sentaría tu ánimo a la entrada? Ah, mi ánimo a la entrada está, bueno, a un 95%, ya que está un periodo de pruebas, pero siempre con el cuerpecito dispuesto a trabajar. Y junto con el profesor, que también sube el ánimo a cualquier ser humano. Este es un alargador manipulado de rol, Steve. Sigamos. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué, qué? Las preguntas que tenemos preparadas son, y empezamos con la primera, para no olvidarnos. ¿Cuál es la importancia del fleque en la interacción con los demás y con formación de redes? ¿Cuántos minutos tengo para responder? ¿Un minuto? Diez minutos. Tengo mucho, pero ojalá construyamos algún tipo de conversación al respecto. Ya. La importancia que yo observo es derivado de mi experiencia en educación, consultoría y lo que es investigación en la alta gestión. Al escuchar, yo diría, miles de seres humanos en varios de mis laboratorios, en que las redes o las creaciones de realidad o todo lo que significa actividad del ser humano están construidas a partir de que somos personas y operamos en la observación y la acción de las cosas que hacemos. Entonces, para mí ha sido interesante observar que el cuerpecito es el que aprende de estas interacciones y va construyendo nuestras identidades y múltiples identidades o microidentidades en situaciones, sobre todo, por ejemplo, de sufrir o construcciones de deseos. Y el lenguaje y la emoción la vemos como un posibilitador de las conversaciones en las que operamos, con la cual construimos estas realidades y nuestras redes. Pero también como las rompemos. Pero las rompemos y las reparamos justamente a través de colocar el cuerpecito en estas conversaciones. y observamos que vamos teniendo lenguaje y experiencia a través de nuestra historia y esa historia no tiene mucha relevancia sino que lo de una relevancia es la capacidad interpretativa que tenemos sobre nuestras historias y sobre nuestra construcción de interacciones y sobre la construcción de las redes que generamos. Yo creo que lo más relevante es el Eros en el sentido de que sin Eros no hay redes. Y eso dice relación con la consecuencia que tiene para mantener estas redes que es lo que hemos observado y aprendido. y el espacio del silencio lo estamos observando últimamente como silencio inactivo en el sentido que es una reflexión pausa un espacio espiritual pero también un espacio de conciencia en términos que sabemos sabemos y sabemos muchas cosas sin embargo no tomamos acción. Y en Chile operamos en una enfermedad que se llama los HW que Cristian les puede enseñar que es no sé qué significado va a generar porque en Colombia por ejemplo esta palabra que voy a decir se puede meter a lenguajear ¿cierto? Sí. Bueno en Colombia esto no cae muy bien la otra vez cuando estuve lo dije y generó algún tipo de reacción interesante como construcción lingüística que fue es de lo que no hablamos organizacionalmente o en las redes en que operamos que es el silencio y que nosotros acá le llamamos el HW 1 y 2 que es hacerse el hueón modo 1 y modo 2 y hacerse el hueón tiene para nosotros un significado netamente cognitivo ¿aló? cognitivo en el sentido de que somos capaces de detectar y corregir nuestros errores con nuestras interacciones sin embargo no tomamos sanciones es fácil que nos invita a la auto observación en las conciencias en las conciencias y eso significa que tiene consecuencias de diseño en las redes que pertenecemos que creamos que deseamos o en las que tenemos que reparar las rupturas en las cuales estamos operando bueno esto ha construido un espacio metodológico estratégico que es auto observarse en el cleje interactuar en los clejes y construir redes de clejes en las que participamos y observarnos en el diseño ahí eso es un encuentro importante interesante relevante y para contestarle a Cristian a la India yo voy por una conferencia que me invitaron para para mirar esto y llevarlo a tecnologías voy al centro un centro tecnológico muy bien interesante que está en la India que se llama que es Bangalore que es como el Silicon Valley de Estados Unidos y que la idea es traer esta herramienta soft a prácticas tecnológicas pero tecnológicas desde el punto de vista ontológico desde el punto de vista el fenómeno humano de la de las construcciones que hacemos como seres humanos eso podemos entender o no entender nada con esas caras que tienen yo no sé si estoy hablando de aquí perfecto las preguntas vamos a dejar después de la segunda pregunta si alguien quiere preguntar algo por favor apúntenlo en el documento después del café la segunda pregunta voy a formarla es ¿cómo puedo hacer que perduren las redes en el tiempo usando el clóset? ¿cómo puedo hacer que perduren las redes en el tiempo usando el clóset? bueno a mí lo que más me lo que yo he aprendido es que el cléges es una herramienta enactiva situacional de momentos en que es el momento el que construyen nuestras disposiciones corporales en que seducimos o manipulamos o erotizamos al otro o nos sentimos seducidos o manipulados por el otro entonces habría que precisar la pregunta porque mantener una red significa mantener una identidad y a veces tenemos identidades situacionales entonces ahí podríamos mirar por ejemplo o hacer la pregunta al revés que construye el espacio donde se transparenta el cléges por ejemplo son o es en nuestra ruptura como seres humanos y donde se rompen las redes en las cuales estamos operando entonces si miramos eso vamos a ver que hay moléculas de cléges que operan entrelazadamente y que ocurre esta ruptura pero también tenemos que con el mismo recurso clége podemos reparar estas rupturas y eso es una una disposición nuestra como seres humanos entonces por ejemplo uno de los factores críticos en activo que le vamos a presentar ahora a la India es una herramienta de metodológica por decir algo que es para mantener una red podríamos escuchar como escúchela o escuchémonos con eros y miramos en el silencio en activo lo que está pasando y sus consecuencias y tenemos que tomar acción al respecto y para eso seducimos entonces esta red recurrente de escuchar con eros silencio en activo y seducción es una manera a mi juicio de mantener una red o una microidentidad o una identidad en términos organizacionales entonces es interesante mirarlo de esta manera porque el propósito de esta herramienta es justamente observar las situaciones y en ese sentido es radical porque rompe los paradigmas existentes en términos de las objetividades o las universalidades o las verdades o las certezas y aparece el ser humano con todo lo que significa el ser humano o sea con todas sus contradicciones en un espacio que no está clarificado por pensamientos lineales o por supuestos entonces en este sentido yo creo que abre una dimensión para efectos por ejemplo nosotros que estamos trabajando en la ingeniería una dimensión considerablemente diferente a lo que llamamos diseño y por ejemplo que significa diseño nosotros estamos trabajando en diseño de conversaciones ortogonales que es un escucha de cómo operamos autónomamente en distintos dominios o en distintas situaciones y en este sentido por ejemplo los cuerpecitos que estamos aquí presentes estamos operando distribuidamente y a través de la tecnología podemos emocionarnos o no emocionarnos con las cosas que estemos conversando y tomar acción con ello sea acción en el sentido de mover el observador que somos o mover la acción en los cuerpecitos respecto a las realidades que queremos crear esa es la pregunta ¿le parece? perfecto sí me parece muy bien ahora los participantes estaban escribiendo sus preguntas entonces lo que podemos hacer yo invito a cada uno que pregunta su pregunta siempre una pregunta esperamos la respuesta y así vamos cerrando la parte de preguntas y respuestas antes de la evaluación o la retroalimentación entonces por ejemplo Sandi creo que está terminando hola sí Osvaldo bueno te quería hacerte una pregunta y solicitarte la ampliación de un tema y es al principio tú hablabas de los laboratorios de observación y acción quisiera que nos contaras un poco más sobre qué implican estos laboratorios y segundo quisiera saber si podrías indicarnos como algunas herramientas para observar y llevar a la acción o potencializar nuestros clases o los clejes del la acción bueno los uno de los laboratorios que inventé o hemos inventado le hemos llamado el laboratorio hermenéutico para la emoción y la acción que consiste tú sabes lo que es la hermenéutica bueno no importa claro están escuchando sí están todos escuchando ok esto es un laboratorio ah ok salud fantástico este laboratorio es un laboratorio que en la cual van los ejecutivos de alto nivel ahora por alto nivel yo llamo a gente que está en alta responsabilidad como presidentes de la república como políticos de todas las tendencias como ejecutivos presidentes de holding como gerentes generales de área pero también han pasado prostitutas delincuentes drogadictos gente que está en la cárcel y mucho ser humano bueno el único requisito para el laboratorio es ser ser humano pero que venga con un dolorcito en el cuerpo por ejemplo hay gente que tiene su empresa quebrada hay gente que tiene drama en la política con situaciones de puntuación entre las personas para posicionarse en el poder hay otros que lo sacan del poder en general es cuando llamamos gente que tiene dolor en el cuerpo porque se le rompió la armonía la estabilidad para conflictuada y el único requisito es que saque la arrogancia o todo lo que es el saber en términos del conocimiento paradigmático dominante entonces tiene que transparentarse y ahí entran metodologías de usar el cleje la autoobservación y en las interacciones de observación y por eso que es hermenéutico porque es una construcción como decía la ¿cómo se llama la que está entrando? ¿salud? no la marqueta por ejemplo nosotros no hablamos de retroalimentación sino que hablamos justamente de interacciones porque en la interacción de los clejes no aparece la información aparece la interacción comunicacional conversacional que gatilla los clejes y eso se da en un espacio de estado psíquico y emocional no se da la información y por eso es que el paradigma es distinto es diferente y para algunos es radical y construye observaciones y espacios que son muy distintos a lo que ha sido la tradición entonces estos laboratorios son considerablemente efectivos a mi me gusta la palabra efectivos más que la palabra exitoso porque exitoso es como espurio en un momento pero esto son los lectores que la única palabra recetaria o de receta es el aprendizaje que ocurre para tomar acción para mover el cuerpecito ok eso tengo que responder esta pregunta perfecto y frente a herramientas bueno mencionabas la autoobservación pero que pues como que otras herramientas utilizas como en los laboratorios o o que otras herramientas podríamos como utilizar bueno el laboratorio básicamente es un laboratorio bueno para nosotros la herramienta la tecnología es el cleges del cual del derivado del cleges aparecen múltiples múltiples herramientales o tecnología por la potencia que tiene como por ejemplo cuando comenzamos esta reunión a mi me preguntan por mi cleges smooth construye un espacio de productividad y rendimiento en este momento respecto a como está mi estado de ánimo y como puede estar mi espacio para operar dentro de lo que significa mis relaciones en las cuales estoy o sea estoy preocupado porque tengo que viajar por el problema la avisa porque ojalá llegue y que usted me aloje y porque tengo al Robert con la memoria y acá me están esperando en un directorio y más encima tengo que ir a un consejo y aquí hay una fila larga pero realmente por una serie de consultas entonces todo eso tensa mi estado nervioso y mi espacio cíclico y digo es muy dije muy interesante muy guapa la Sandy pero me están esperando y eso construye otro estado de ánimo situacional te fijas entonces las herramientas como todas las tecnologías tienen su construcción en en la situación en que se están observando y su necesidad y deseo que está ocurriendo ahí y eso es el espacio yo diría radicalmente diferente al uso de todas las tecnologías prácticas que hemos inventado te podría nombrar que ha sido la manera como operamos en los laboratorios podría decirte bueno por ejemplo ha sido muy importante cómo hemos cubierto a través del cleges a la PNL como herramiental por decir algo o cómo la gente utiliza el cleges en el coach como en toda herramiental o cómo la gente de teatro usa el cleges en la construcción de la respiración para entrar en silencio y operar a la nación o cómo la gente ocupa la L del cleges en adquirir distinciones que no tienen cualquier dominio que se le da respecto a finanzas a microeconomía o a la relación de proyectos o cómo o o hacemos la diferencia de observador en la adquisición de de distinciones básicamente yo creo que la la pregunta va más por ahí o sea el número de distinciones que hemos creado hace de que las podamos ocupar en una situación o sea cómo enriquecemos el observador respecto a la situación bueno y estaría invitada gustosamente tener tu cuerpecito en mi laboratorio o yo voy a Colombia a lo mejor en el 18 de septiembre así que ahí a lo mejor nos podemos ver y me pueden llegar tu cuerpo claro para trabajar con el cleges súper bien gracias Osvaldo gracias 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 bueno ¿quién tiene preguntas? el discurso también influye en el cleges ya no habrá juntar más bueno esa es mi teoría respecto a que en el TGRS hay que cambiar las arañitas por constructores de discurso gente mala proselitista militante y periodista son más o menos los espacios políticos gracias Osvaldo aquí yo soy aquí el de la imagen no tengo acá para la cámara habilitada pero te quería preguntar si tenía la pregunta que si tenías un ejemplo caso de éxito mediante el uso de cleges pero podría de pronto cambiarlo desde tu experiencia en el laboratorio o si has tenido la oportunidad de trabajar con una comunidad un colectivo y de pronto por medio del cleges has logrado como potencializar ese funcionamiento de la organización no sé si por medio del cleges como has logrado como resultados positivos en tu experiencia bueno yo creo que la pregunta la siento desde el paradigma anterior o sea porque podría vender y seducir respecto a que es la herramienta más positiva más exitosa jamás lograda jamás vista en el planeta pero también hay comentario en segundo que es un fracaso y que realmente no sirve para nada y que en fin yo creo que la pregunta está en que esta herramienta se observa su utilidad en la auto observación o sea el número de distinciones por ejemplo que se dan en el programa educacional o en los talleres o en los laboratorios al traer esta herramienta al cuerpecito en una particular observación se hace útil o también yo podría decir si acá usaron el cleje y fue un fracaso o si aquí ocuparon el cleje y es exitoso entonces es una observación como un particular comentario está en pugna con el paradigma tradicional porque por ejemplo afuera de esta sala me están esperando entre el decano y el rector para que genere validaciones estadísticas respecto al uso del cleje con el uso de chi cuadrado entonces no tiene construcción paradigmática el sentido en que estamos hablando y operando y eso lo hace diferente y trae consigo que lo que para ti a lo mejor fue muy exitoso bueno para otra persona que está mirando no lo fue entonces parte digamos de de la observación y la situación y por eso que o sea usted podría decir si en estos laboratorios por ejemplo ocupamos el cleje y resulta que el resultado fue exitoso porque salió un presidente de la república y es porque le cambiamos los observadores en una situación súper relevante para él y entonces usted dice si fue exitoso y dice otro bueno puede decir no eso es pura o fue suerte o coincidencia que se yo o por ejemplo ayer estábamos en una en una minera que tiene un serio problema de seguridad y veíamos digamos lo que estaba pasando bueno y en muy pocos minutos cuando dijimos bueno aquí vamos a hablar de verdad desde la emoción asociado a la construcción erótica pudimos disolver una situación súper grave entonces decimos ah ocupamos el cleje y fue súper exitoso o por otro lado podemos decir mira lo que está haciendo Cristian que se mueve por distintos espacios y construye y seduce a quien se le ponga por delante y lo hace maravillosamente y mira como nos tiene conversando aquí o sea es un punto exitoso ok bien alguien más que me pregunta ¿cuál de la yo Robert Robert va a hacer una pregunta ¿ya? está lejano en un instante que está profesor la pregunta es la siguiente ¿cuál de las componentes de clejes a su juicio sería la más relevante en en nuestro desarrollo en la comunidad ¿cuál de viendo a la Sandy el Eros? el Eros sí fantástica le cambió la sonrisa los labios el cachete los ojos está cambiando todo el Eros el Eros lejos ¿por qué? porque el mayor de los dolores que tenemos escuchados seres humanos altamente inteligentes como que es o paradigma está en el Eros en la capacidad afectiva en nuestra historia erótica en nuestro capital erótico en nuestras construcciones amorosas afectivas tiernas sensuales y sexuales y yo diría que ahí está por ejemplo la mantención de las redes la mantención de la identidad nuestra autonomía nuestras libertades nuestra expresión de creatividad y de inteligencia de convivencia y también todo lo opuesto o sea están todas las rupturas están todos los quiebres están todos los sufrir están todos los malestares están todas nuestras sobre expectativas y está la lejanía de la curiosidad intelectual la mayoría de nuestros dolores que hemos escuchado nuestros estudiantes en términos de construcciones de confianza y productividad futura están en el Eros y por eso que las negaciones la infidelidad y la separación de nuestros padres ha sido como el dolor mayor en construcciones de crecimiento y de espacios de invento de creación al parecer no tengo como probarlo pero es lo que más escucho perfecto alguna opinión de la opinión sí no veo ni más a otras preguntas si es así vamos a ir esperando agradecer a estos espacios maravillosos y cómo va a ser un registro después me gustaría ¿se puede? sí se puede adelante cuando cuando hemos trabajado en TGR el tema de que era el oficio de Osvaldo como él dice tenemos una contabilidad emocional grande ¿qué ha registrado eso? que es el no básico el no básico que en el fondo del ser humano en relación a la construcción de redes y dentro del queje obviamente que están estos elementos del cuerpo al silencio pero en particular el eros como lo dice Osvaldo es el elemento que permite que se construyan las redes el elemento de seducción o de pegamento entre un nodo y otro entre un eje y otro eje podemos romper nodos o podemos romper los lintes entre los nodos utilizando la seducción de ruptura o podemos utilizar la seducción para pegar nosotros y eso es súper importante lo dice Osvaldo para nosotros dentro de la construcción de redes como tecnología como herramienta que está a manejar es sumamente importante nos puede permitir armar una organización o destruir una organización ¿vale? eso es interesante el espacio que acoge Cristian en términos de de lo que llamamos diseño diseño de redes porque yo creo que es un espacio de atrevimiento en el diseño de abrir y cerrar conversaciones sobre todo organizacionales que están nuestras redes o las comunidades o todo lo que es la construcción que está pasando en este momento bueno ok entonces Marqueta Marqueta entonces la playa Marqueta ¿dónde está? está en Paragres bueno están todos invitados ¿estamos cerrando? comencemos a cerrar entonces porque sí vamos a cerrar vamos a agradecer a Osvaldo y a los participantes a algunos de ustedes que interactuaron así era una charla muy animada y muy interesante y pues nosotros todavía tenemos una retroalimentación natural por hacer entonces si nadie tiene otra otro comentario o la pregunta quiero agradecer a Osvaldo y a Roberto que nos que se juntaron con nosotros que vinieron que tomaron el tiempo y compartieron sus experiencias sobre cliques y voy a invitar a Bresto que nos quedamos unos minutos más para hacer Osvaldo muchas gracias y bueno me gustaría conocer un poco más sobre esas experiencias de laboratorio así que voy a buscar y o si puedes como tienes algún segundo en la India de enviarnos algo súper interesante gracias ok bueno Cristian tiene los papers y te pueden meter a creo que hay un sitio el sitio que es ripla.cl y ahí están los abstracts y mi correo es osvaldo garcia punto de arroba gmail punto com es el personal así que si tú pides los papers o algún tipo de focalización yo te envío porque son copyright están en ingles no importa está la herramienta del traductor bueno no lo puedes traducir porque está penado por la ley colócalo en creative common en tejerre fomentamos la piratería y todas esas cosas porque no puedo decir eso en este espacio es un espacio underground bueno entonces tendremos que hacerlo íntimamente en términos corporales bueno nos imprimimos a la cara y mándale muchos saludos gracias y ojalá nos podamos ver una consulta ¿cuál es el metro que hay que tomar? hasta Cusco hasta Cusco ya para los que no escuche la conversa que estoy teniendo con Osvaldo ya se las comen vale bueno gracias a todos antes vamos a rellenar el animómetro entonces ¿con qué estado de ánimo se va mi estimado Cusco? 97 97 y alguna palabra de salida me sentí escuchado ¿le gustó esto de interactuar a través de la tecnología? sí necesitamos así mayor espacio en términos de mirarnos los cuerpos y bueno es cosa del tiempo porque toda la tecnología está viniendo cada vez más al clejes y no al revés eso lo considero maravilloso fantástico perfecto acaba de llegar el coautor de clejes ya vamos adiós y un abrazo besos abrazos para todos muy gentiles muchas gracias 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 ya chicos con esto en mente vamos a ir primero con la retroalimentación retroalimentación como estamos ya con nuestra cultura cada uno pasa y va a decir lo positivo y lo faltante la idea sería decir lo positivo y lo faltante sobre sobre el taller virtual offline y online entonces se puede partir también de nuevo lo positivo y faltante curso online y offline ok lo positivo de la como de la primera parte pues una nueva herramienta como una nueva herramienta para continuar trabajando cacharriendo cacharriendo esta semana en el segundo momento pues también como interesante poder hablar de lo que ha sido el proceso del trabajo esta semana y digamos la misma historia de la semana pasada como ir tomando confianzas creo que ya tenemos más confianza con varias cosas de las que venimos trabajando con articuladores y chévere digamos que podamos tener el mes para también ir haciendo como una evaluación como digamos una auto observación de como vamos trabajando en este en este espacio una no no habilidad sino que creo que funciona bueno hoy obviamente Osvaldo estaba al final por todo el tema desde tiempos que ustedes ya nos habían dicho pero sí creo que la estructura con la que yo me siento más cómoda también para el desarrollo de las otras actividades es comenzar con el mentor temático siento que le deja uno como un montón como de inquietudes de como de elementos para para seguir trabajando en las otras dos sesiones hasta ahí voy yo y si si sigue escuchando perdón puede repetir la última parte no decía un poco que siento que la estructura de que comience el mentor temático permite como que quedemos en las dos en los otros momentos como con más preguntas y estemos como más conectados temáticamente ya es perfecto gracias bueno lo positivo es conocer esta nueva herramienta y también tener la posibilidad de interactuar con expertos y tener el apoyo de varias personas a la vez lo de la charla de la última charla lo positivo es poder como escuchar algunas cosas como puntuales de que es lo que sucede en TGR después me di cuenta la forma como él utiliza su héroes para para convencernos a todos de trabajar en red lo faltante creo es como la como una agenda o un calendario de tareas para hacer offline pues creo que está pero creo que no lo he utilizado eso es lo que creo que sería faltante ok Andrés bueno pues para mí lo positivo es un poco como lo que han dicho los compañeros como seguir aprendiendo más a utilizar las herramientas en este caso lo que vimos en la primera parte eh que es una herramienta muy útil de trabajo colaborativo eh y digamos que sí un poco embolatado en la segunda parte porque o sea no sé digamos si se puede hacer que cuando se corte se siga en la misma cuenta o porque ese cierre por lo menos generó que mi computador se bloqueara y tocó instalar volver a instalar reiniciar el equipo y pues perdí bastante tiempo para volver a conectarlo eso como en términos generales ok ¿María? eh no pues lo positivo pues fue como como interactuar entre todos como tener al alcance estas herramientas así como la primera parte todos viéndolo en Google Drive que es bastante importante es como positivo tener como esos mentores en la parte tecnológica y también en la parte como de Ecleges ahorita con Osvaldo que me pareció bastante interesante eh de pronto lo faltante pues sí de pronto como estar un poquito más de acuerdos en la sincronización para que no nos caigamos en la señal como de pronto esa parte de tenerla un poquito como más sincronizada eh de pronto tal vez para cuando hayan más temas o cuando haya otro otro mentor de pronto tener la posibilidad de pronto los participantes a todos poder como de que he tratado eh lo que se va a hablar y tener como algunas preguntas preparadas para de pronto no improvisar de pronto las preguntas a último momento podría ser de resto no me pareció genial me pareció me pareció muy chévere gracias gracias Robert no sé si todavía están bueno eh no tuve la oportunidad de ver que eh que trataron a primer en los primeros bloques pero en cuanto a lo en la caída del hangout hay que ver ese tema es que eh eh lo invitado igual tienen su tiempo destinado a otras actividades y lo del break creo que también es un factor que tenemos que analizar en los temas que tratar eh nada no eh no hay nada mejor que una clase presencial creo que creo que el hangout permite que se pueda llegar a ese nivel no igualmente pero sí puede reemplazar una clase presencial eso gracias Robert sí 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 lo positivo que nuevamente hicimos nuestra segunda sesión yo creo que eso eso nos tenemos que sentir todo orgulloso y que estamos todos conectados que segundo que estamos tomando ritmo eso es lo importante que estamos aprendiendo en conjunto en este piloto ustedes como participantes a tomar ritmo nosotros como como promotores de este articulador este GR también estamos tomando ritmo y aprendiendo juntos yo encuentro que eso también esto sería tercero los temas que vimos yo creo que ver el y ver el el en las condiciones a veces tecnológicas en que por lo menos yo estoy conectado ahora que está hacia el móvil los problemas eh de la conexión con telefónica eh al celular le digo móvil porque ahora estoy ya les cuento dónde estoy pero eh fue positivo y yo creo que hubo ahí una muy buena interacción con William le agradezco a William y también a quien me tiene un apoyo para ir mostrando la parte de tecnologías sociales y lo otro positivo lo cual siempre es un personaje es un personaje lo pongo así que uno puede ir aprendiendo o va aprendiendo cosas muy buenas lo que los venimos escuchando hace 20 años lo que lo escuchan por primera vez también les sorprende y eso es lo bueno porque me crees que es una tremenda arronía eh lo faltante que nos desconectamos ¿vale? siempre estamos teniendo problemas de conexión y yo creo que ahí en William deberíamos tener anotados los círculos de de Google Plus los Gmail los Gmail de cada uno de los participantes y tener activo que todos deberíamos tener un protocolo que cuando alguien no se pueda conectar conecte su Skype lo conectamos por Skype ya saben que que cuando alguien no echa Hangouts por Skype se soluciona en cierta manera el tema de la rapidez o el cuando la conexión es muy lenta Skype tiene mejor la conexión ¿vale? y la conversación por lo tanto ahí tenemos que aprender un poquito más subir los círculos tener lo otro que cuando se invita por Google Plus eh hay que tener abierto el Google Plus y no hay que enviar la invitación por Gtalk la URL o por Skype para que la gente se conecte porque si no no llega directamente también es otro tema faltante que deberíamos mejorar que es básicamente coordinación a lo mejor tener el procedimiento escrito siempre en el mismo documento de trabajo obviamente que es cortar y pegar de cuáles son la el protocolo de conexión primero Hangouts puede ir lo mismo con el HTML para que la gente siga por siga la 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 por la por la por la por la por la la este es importante eso y yo diría lo otro a nivel metodológico no nos querió estructurar mucho el tema de tecnología social y estructurar mucho el tema del mentor temático porque estamos aprendiendo porque creo que podemos aprender más suelto que estar presentando el powerpoint o mostrándole un vídeo de cómo se hace como el drive exceder una conversa abierta que después ustedes pueden trabajar en una manera que tenemos que aprender cómo ir desarrollando esta manera de utilizar qué más haciendo que cuando entonces hay un tema también no sé si es faltante o que nos falta lo mejor un poco de orden se supone que el documento lo da el documento este mundo que no deberíamos ir utilizando más entonces es importante utilizar manejo colocando datos y que tengamos la apreciación de que si falta algún antecedente previo como una lectura respecto de quién es valido el precio bueno lo vayamos bien la idea es como como ir haciendo aprendizaje en el camino por eso también lo tenemos que revisar eso marquera de mi parte tengo que decir que sí que lo positivo que lo logramos yo estuve un poquito estresada al principio viendo cómo se nos cayó todo y no podríamos conectar pero somos equipo y lo trabajamos muy bien gracias a verían porque lo manejo perfectamente claro que tenemos que decir de otras maneras que podemos asegurarnos mejor conexión porque nos conectamos a tiempo y vamos llevamos media hora armando eso también es buena noticia porque si vemos lo vamos a ver el tiempo y no tuvimos la demora de media hora ya estamos con más tiempo del curso dos horas y media que es más o menos en donde queremos llegar con este curso para no exceder mucho entonces como hay positivas cosas que podemos destacar estoy de acuerdo con el tema de la metronología de la charla muy bien y eran las cosas muy interesantes y muy claves para la próxima para el próximo taller entonces soy feliz que lo logramos los faltantes de participantes de espacio solo asegurarnos de hacer lo máximo para mejor conexión pero hay hasta un punto que podemos hacerlo de resto es en el espacio virtual entonces con eso yo les voy a agradecer y voy a mover su atención de vuelta al animómetro que pueden entrar el porcentaje de salida en una palabra por favor y 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 bueno quería y y yo estoy en vivo en galicia está esperando la playa jajaja 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 miércoles 18 y como ya tenemos la costumbre voy a enviarles la invitación voy a preparar la bitácora entonces con el trabajo les voy a pedir que vean el documento que se pongan de acuerdo como si es cuando y si tienen cualquier una pregunta entonces muchas gracias por compartir este tiempo y espacio ojalá todos los malos si me atraparó a la playa ojalá todos nos vamos a hacer suelto y listos para la playa y espero verlos la semana que viene gracias chicos gustaría comentar algo marqueta antes que se vayan hay un libro de lectura recomendado por semana que se llama pensamiento en red y yo en el documento de su link donde pueden descargar el pdf vale obviamente no hay que hacerlo público porque el libro en su autoría y todas sus cosas entonces debajo del libro donde dice guía de trabajo segunda parte tutorial de ser breve tercera mejor temático en la parte offline lo dejé marcado con amarillo donde dice pensamiento en red son y abadí donde hay un resumen del libro pero les puse el pdf el libro y que tiene bastante que ver con el pleje no son mucho por el tema de las emociones y esas cosas vale ahí lo está marcando cuerdas en la página está bueno en la segunda parte donde dice de lectura de investigación lectura investigación pensamiento en red son y abadí ya eso ok vale ok vale William marqueta si nos queda un ratito conversamos si sin un ratito un par de minutos todo sigo porque va hasta la playa jajaja 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 buen día chau gracias chau chau buen día chau bien ser chau chau no eso es como no no es un gris yo quiero verte no 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 es chau 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 chau